La forma en que conseguimos y disfrutamos la música ha cambiado, pero nosotros, los que amamos la música, sabemos que lo que aún no puede ser reemplazado o pirateado es la experiencia del concierto en vivo, donde se da ese intercambio de energía y en una noche estamos todos conectados. Ese sentimiento entre el público y el artista no nos lo puede quitar nadie. No corras tan lejos, no escapes de lo que sueñas, si al final de cuentas el destino te va a alcanzar, como sea, sonríe un poquito que tu cara no es de piedra, ya baja la guardia que el tiempo se nos va, ya no quiero verte en la vidriera, ven conmigo afuera, escápate del miedo y solo deja que te quiera, si hasta los malos tienen corazón. De balas y de fuego puedes siempre estar a prueba, pero nadie está a prueba de amor. Yo, oh, 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 nadie está a prueba de amor. Yo, oh, 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 nadie está a prueba. A ti no te engañan, los ángeles nos delatan. Mi piel se arrebata si pasa cerca de ti ¿Y por qué tanto empeño en quitarme del medio? Si lo que tenemos no tiene remedio Baja la guardia y piensa un poquito en mí Ya no quiero verte en la vidriera Ven conmigo afuera Escápate del miedo y solo deja que te quiera Si hasta los malos tienen corazón De balas y de fuego puedes siempre estar a prueba Pero nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba de amor De bombas, de tiempo, de lluvia, de viento, de agua, de fuego De balas, de miedo, de robo, de ruido, de andar deprimido Pero nadie está a prueba de amor 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 A esa persona que tiene cerca, denle un beso, denle un abrazo, sin miedo Este es el momento Quiero Que demostremos aquí Que nadie está a prueba de amor Es lo mejor que nos gustan En la música Es amor, estoy honrado Escápate del miedo Y solo deja que te quieras Y hasta los malos Tienen corazón De balas y de fuego Puedes siempre estar a prueba Pero nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba De amor